Saludos mi gente, me encuentro en la zona sur de Santiago, en donde en estos momentos banquera de la banca loteca, en estos momentos están realizando un paro debido a que le están descontando el seguro, pero no están aseguradas. Cuando ellas van a una clínica a buscar asistencia, le dicen que no, en el sistema no salen, que salen como canceladas de dicho negocio. En estos momentos ellas se manifiestan, vamos a escuchar lo que dicen las muchachas, con relación a este paro que tienen, dicen que si no lo resuelven, no van a trabajar. Escuchemos. No vamos a trabajar, si no hay seguro, no vamos a trabajar, si no hay seguro, no vamos a trabajar, si no hay seguro, no vamos a trabajar. ¿Cuál es tu nombre? Carlenis Rodríguez de la Cruz, trabajo para el consorcio Loteca Colombo. ¿Qué pasa? Nosotras, las compañeras de Loteca, tengamos un paro contra los abusos que tiene Loteca contra nosotros. No tiene sin seguro, no descuentan dinero, no reportan las licencias y nada. Salgamos de esta empleada, yo salgo de esta empleada desde junio, que Loteca me liquidó, me dice el seguro en junio y por eso no tengo seguro, ninguna de las que estamos aquí tengamos y sin seguro, nosotras no vamos a trabajar. O sea, que ustedes están en paro. Sí, no vamos a trabajar. ¿Y qué le dice el consorcio? El consorcio lo que dice, dice que es un problema con el seguro, es mentira, todita llamamos al seguro y es lo que nos dicen, que nosotras estamos desempleadas, que nos despidieron pero sin liquidación y nos descuentan el seguro que es lo grande. Todas las licencias no las cuentas. Entonces no van a trabajar. No. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Repíteme tu nombre. También y sobre el gran aviso. Muchas gracias. Tu nombre, corazón. Llanca era Batista, tengo aproximadamente 3 años en Loteca Columbus y precisamente ayer me entero que mi seguro está inactivo. Cuando me comunico con el personal de Seguro Futura me dicen que desde mayo yo estoy desempleada. O sea, que dejan de pagarme seguro desde mayo, más sin embargo, todas las quincenas ellos me lo me lo de cuentan. Y yo tengo dos niños en el seguro que dependen de mí. Y yo lamentablemente, sin seguro, yo no voy a trabajar en Loteca. Esto es un abuso realmente, ya se pasaron, ya esto pasó los límites. ¿Ustedes pertenecen a diferentes consorcios de banca o...? No, este es Columbus, este es Columbus, esta es la central de Columbus. Entonces lamentablemente escribimos por el grupo, nos dan respuesta, lo que hace que cierran el grupo, para no decir nada. Como que son animales los que trabajamos aquí. Y así no. ¿Qué va a pasar entonces ahora? ¿Por qué no vamos a abrir la agencia hasta que no nos den una respuesta? O nos activan el seguro, o nos liquidan con el dinero, o lo demandamos, como ellos quieran. ¿Cuántas son ustedes? Nos vemos como 11, pero realmente somos como 40, que no tenemos el seguro. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Idaiza Pérez. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Lo que está pasando es que nos quitaron el seguro, y no nos avisaron a nadie, para que no se formara un caos. Yo lo que quiero es que me pongan mi seguro, porque yo fui a la clínica a chequearme, porque yo estoy embarazada y tengo malestar. Cuando fui a la clínica a chequearme, me preguntaron que si yo estoy trabajando, yo les dije, sí, yo salí de mi empresa a chequearme, aquí ando usted, de mi trabajo. ¿Usted está embarazada? Sí. Y me dijeron, pero usted sale sin seguro, usted sale que no está trabajando, que usted está desempleada. Entonces yo quiero que me resuelvan eso, porque yo estoy embarazada, aparte de eso, tengo niños pequeños, que yo lo tengo en el seguro, o ellos me ponen mi seguro, que no lo están cobrando, y encima de eso no lo cobran, y no lo tenemos, y no lo podemos usar. Muchas gracias. O me ponen mi seguro, o me liquidan, o le pongo una deuda. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, niña? Ida María Domínguez. Cuéntanos. Yo fui a hacer un chequeo general a la clínica, me dicen que no tengo seguro, tengo dos años trabajando en la Oteca, entonces yo me quedo haciendo estudios, que vale no es mi peso, yo no tengo dinero para pagarlo, no tengo seguro, ¿cómo yo me lo voy a hacer? Y la gente de la Oteca no me responde, no me dice nada. Entonces yo quiero que me bote, que me den mi dinero, por aquí me deseen presa. ¿Son más de 40 ustedes? Claro. Pero que tú sales despedida, mi amor. Que la abro preso mismo. Pero ellos no me dieron ni un peso, ni yo firmé papeles, ni mira todas mis cosas, mi análisis, todo, mi xenografía, y eso es el destino que yo tengo que hacer. Muchas gracias.